Tom Brady y su elogio a la humildad de Canelo Álvarez, tú nunca me decepcionas. El histórico jugador de la NFL reconoció el profesionalismo del boxeador mexicano. Saúl Canelo Álvarez se ha convertido con el paso de los años en un histórico del boxeo mundial, una figura que cada pelea genera expectativa y respeto en sus seguidores. Uno de ellos, por sorpresivo que parezca es Tom Brady, exjugador de la NFL que en una conversación en el podcast Lesko, reconoció su admiración para el tapatío. El ex-quarterback de los Patriots no dudó, y en una de las intervenciones resaltó la humildad y profesionalismo del Canelo Álvarez, asegurando que representan muy bien a México. Ha sido un competidor impresionante, un verdadero campeón, humilde, trabajador, que hace grandes cosas por su comunidad, y que representa muy bien a su país, y cada vez que se subes a un ring lo haces con profesionalismo, mencionó. En ese sentido, el máximo ganador de Super Bowl y leyenda de la NFL, agregó que le encantan las peleas de Álvarez, ya que es un verdadero competidor. Creo que a las personas que son verdaderos profesionales en lo que hacen, les encanta verte pelear, porque estás tratando de dar lo mejor de ti, y los verdaderos competidores sacan lo mejor de sí mismos, y tú nunca decepcionas en eso, me encanta verte pelear, dijo Brady. Gracias. Gracias. Gracias.